y bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo chicos el día de hoy nos encontramos de nueva cuenta para traer ahora si las opciones para las próximas series del canal chicos entonces antes de este vídeo hubo otro vídeo donde también les puse opciones sobre cuántos vídeos habrá cada semana entonces pasen a ese vídeo porque pueden votar por cuántos vídeos quien que suba al día entonces pues no digo más y pues nos encontramos en esta parte donde vamos a escoger la serie que voy a traer al canal en estos próximos meses o lo que dure no sé cuánto hayan logrado pero bueno en la primera opción tenemos la campaña de Dragon Ball Xenoverse 2 y la sinopsis es que en Xenoverse 2 malvados intrusos están amenazando y alterando la historia por lo que los jugadores habrán de convertirse en patrulleros del tiempo para proteger el pasado y el futuro del mundo de Dragon Ball un montón de nuevos y poderosos enemigos venidos de las películas de Dragon Ball harán todo lo posible para llevar a cabo sus perversos planes y bueno chicos aquí de fondo estarán viendo un poco de lo que viene siendo bueno chicos en segundo lugar tenemos un mapa de minecraft tenemos skyblock chicos y bueno pues la sinopsis es skyblock es uno de los mapas de minecraft más populares jamás creados el concepto de traer el mapa es muy simple de devorar en una isla de subar en una isla flotante y debe sobrevivir y completar los retos que los recursos disponibles para usted este mapa era el mapa de supervivencia de tipo isla flotante original y una gran mayoría de los mapas de supervivencia se basan en ella así que bueno pues esta es la segunda opción chicos también les dejaré un vídeo viendo más o menos cómo es el mapa aunque no es mucho y pasamos a la tercera y última opción bien chicos ya nos quedamos ya nos quedamos en la tercera opción chicos en la tercera opción como podrán estar viendo tenemos la campaña de life for death 2 y bueno pues la sinopsis es los creadores de half life vuelven a la carga con nuevas armas y enemigos y presenta a nuevos supervivientes que irán combatir hordas de zombies mientras se trasladan desde sabana hasta nueva orleans las principales novedades son los escenarios completamente diurnos multitud de armas para el cuerpo a cuerpo tan pocos ortodoxas como un sartén y la suplantación del carismático cuarteto original por un rocker de catetos sureños poco agradecidos y bueno chicos de aquí estará también apareciendo en pantalla un poco lo que viene siendo la campaña y bueno como les decía aquí arriba a la derecha hay una hay un signo de exclamación hacia arriba pues no sé no estoy seguro y bueno pues ahí saldrá la encuesta donde pueden votar por estas tres opciones la más votada la empezaré este lunes de la más votada se empezará este lunes y bueno pues el poder está en tus manos chicos cambien el futuro del canal espero que voten por alguno bueno los tres son buenos así que ustedes decidirán cuál de los tres se llevará a cabo los que queden en segundo en tercer lugar serán los que sigan de esta serie así que pues ya saben si votaron por alguno pues igual va a estar en el canal así que bueno 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 yo ya dejando el vídeo por aquí es un vídeo un poco breve para ver lo que iniciendo las ferias y bueno pues anterior no olviden pasar por el anterior vídeo que lo subía hace poco y ya está espero que les ha gustado nos veremos en la próxima con más un saludo a todos y adiós